Al municipio de Maicao llegó Franklin Prieto, director de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, a raíz de los casos de sarampión detectados en el cordón fronterizo de Paraguaychón. Controlar el sarampión es difícil, porque no estamos hablando de una situación donde tengamos un caso y a partir de ese caso se generan otros, sino estamos hablando de casos que se están introduciendo todo el tiempo. O sea, cada semana nos entra un nuevo caso que viene fruto de la crisis sanitaria en el vecino país. Según el funcionario, los casos que se han presentado han tenido los controles correspondientes. Los casos que han sido confirmados han tenido todas las medidas de control recomendadas y máximo se han generado cinco casos a partir de ellos. Eso muestra mucho la capacidad que tienen las autoridades para poder controlar la epidemia. El Ministerio de Salud y Protección Social viene brindando apoyo en todos los esquemas de vacunación. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, brinda todos los elementos para que se pueda garantizar la vacunación tanto a la población colombiana como a la población venezolana. Es de recordar que el esquema de vacunación colombiana es uno de los esquemas más importantes de la región. Las entidades de salud redoblan los esfuerzos necesarios para combatir la enfermedad en todo el corredor fronterizo.